Vengo a decirte lo mismo que tantas veces te he dicho Eso que poco me cuesta y que tú nunca has oído Pequeña de las dudas infinitas Aquí estaré esperando mientras viva Vengo a decirte que el tiempo que ya llevamos perdido Es solo un punto pequeño en el cielo del olvido Que todo el daño que tengo y lo que ya hemos sufrido Tiene que servir de algo para que hayas aprendido Que como yo a veces sueño, había soñado contigo Que como te echo de menos, no hay en el mundo un castigo Pequeña de las dudas infinitas Aquí estaré esperando mientras viva No dejes que todo esto quede en nada Porque ahora estés asustada Vengo a decir que lo siento O que no tenga un motivo Para que cuando estés sola Sientas que a tu lado sigo Para que siempre a tu lado un amigo Porque no quiero perderte No quiero ser yo el perdido Que como yo a veces sueño No había soñado contigo Que como te echo de menos No hay en el mundo un castigo Pequeña de las dudas infinitas Aquí estaré esperando mientras viva No dejes que todo esto quede en nada Porque ahora estés asustada No hay en las dudas Pequeña de las dudas infinitas Aquí estaré esperando mientras vivas No dejes que todo el sol quede en nada Porque ahora estés asustada Mantida que la luna no se apaga Que su luz siempre nos guarda Siempre nos guarda Siempre nos guarda